Como parte del trabajo para la reducción de riesgos en las zonas más vulnerables de nuestro país, Cruz Roja Salvadoreña llevó a cabo en Huayúa, Sonsonate, un taller práctico para pilotear drones, esto con el objetivo de aportar conocimiento sobre herramientas de sistemas de ubicación geográfica ante desastres. Según los facilitadores de este taller, los drones permiten captar información para verificar sitios de riesgos o donde podrían ocurrir desastres y con estos archivos poder generar una base de datos que facilite la asistencia humanitaria. Como parte del contenido hemos incluido esta parte de práctica de drones para efecto que se aprenda a usar esta herramienta como sería en casos de emergencias, usarla para facilitar la respuesta más rápida hacia un evento. En el taller formativo participaron técnicos de los proyectos de resiliencia comunitaria Cuencas en Zunapán, en Sonsonate, proyecto de reducción de riesgos de desastres en Aguachapán y personal de planificación. Beatriz Torres es parte de las participantes provenientes de Aguachapán. Es muy importante sobre todo en nuestro proyecto porque nos va a ayudar a poder conocer cuáles van a ser los lugares, las zonas con las que podemos trabajar y llegar más de cerca a las comunidades. Los principales usos que estos drones pueden brindarnos en situaciones de emergencia es poder acercarnos y poder tener información que probablemente no podamos tener en un lugar de difícil acceso. El fortalecimiento es con apoyo del proyecto de reducción de riesgos de desastres en Aguachapán que financia la Cruz Roja Americana. Para conocer más detalles sobre los diferentes cursos que se imparten o para ser voluntario puede visitar las redes sociales de Cruz Roja Salvadoreña. Eva Velasco, TCS Noticias.